Hola, somos Alejandra y Andrea Salamanca y les mandamos un saludo especial a todos los lectores de la revista Boga y les vamos a hablar un poquito de lo que se trata Ballet Fitness Surgió un problema en la cadera que tuvimos que operarnos y entonces obviamente a raíz de que no volvimos a bailar profesionalmente el cuerpo nos empezó a cambiar, nos empezamos a engordar entonces necesitábamos volver a entrenar, intentamos gimnasio, nos dio mucha pereza el gimnasio, las máquinas llegamos a la conclusión que nada más completo que el ejercicio del ballet clásico donde te tonifica súper bien, trabajas muy bien la postura, la flexibilidad, el equilibrio tonifica los músculos pero alargándolos, volviéndolo más bonito, el cuerpo estilizado entonces hicimos una mezcla como de la técnica clásica con ejercicios fit y de ahí nació Ballet Fitness Yo le comenté a mi hermana, me gusta eso, las dos siempre entrenábamos juntas, intentamos ir a gimnasio, intentamos otras técnicas que por supuesto para otra gente son llamativas, pero a nosotras nos gusta trabajo en grupo siempre entrenábamos juntas y no tan bueno, pero nada, nada como el ballet, nada, o sea nada como trabajamos el cuerpo de otra manera, pero mi cuerpo necesitaba ballet y yo lo comentábamos y a mi también entonces bueno, como empezamos el trabajo fit a mezclarlo con la técnica clásica, fuimos a tomar a Miami una clase de barcourt y había mucho trabajo de barra, pero solamente de barra, entonces nosotras decíamos bueno, tenemos todo el conocimiento de la técnica clásica, porque no hacer un programa completo barra, centros, saltos y llevarlo al público las mamás de nuestras alumnas, nosotras tenemos una escuela de danza, upstage empezamos a formar niños hace un año y medio y también pensamos como bueno, como podemos integrar también a los padres que estén más cerca a la escuela, que se sientan bueno, esta es mi casa, esta es mi familia siempre que hay ferias, eventos que tienen que ver con fitness, nos invitan y entonces siempre van las mamás entonces son las niñas que las están viendo y las admiran, entonces yo creo que para las madres también ha sido como una experiencia muy bonita Bueno y a todos los lectores de la revista Boga, los invito a que nos sigan en las redes sociales Instagram, Upstage Dance Cali, Aleja SL Mella o Andreita SL1 Bye Chao Chao